La Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, en conjunto con la Gobernación de Antioquia, realizarán la próxima semana en diferentes barrios del municipio una jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos. Esta jornada comenzará el día 30 de junio en los barrios Santo Tomás, La Calzada y Kennedy, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud han declarado la alerta epidemiológica por rabia, por lo cual se busca hacer una jornada muy completa con unos índices por encima del 80%, unos índices importantes de cobertura y por eso se va a hacer esta jornada de vacunación en todas las subregiones del departamento de Antioquia. Sonzón no es ajeno y por lo tanto los técnicos de salud y los técnicos de Sarima nos hemos unido para hacer esta jornada en el municipio, la cual va a ser un poco atípica por el hecho de la pandemia, por el virus que estamos combatiendo en este momento, por lo cual no se va a hacer como se ha hecho de la manera tradicional en unos puntos fijos, sino que lo vamos a hacer durante toda la semana, desde el día martes hasta el día viernes, haciendo un desplazamiento por algunos barrios del municipio, con el fin de que el día 5 de julio, el domingo, terminemos en la plaza principal con una jornada en un punto fijo, pero ya tratando de que no tengamos tanta afluencia de público y podamos guardar todas las medidas de bioseguridad que acarrean en este momento. Ya para el día miércoles 1 de julio, se estará vacunando en los barrios Llanitos, Tapete y Mirador del Arma. Este virus de la rabia es muy importante combatirlo, contarle a las personas que se lo aplicamos a los perritos y a los gatos, pero que también es salvaguardando la salud de los seres humanos. Hacer énfasis en que las personas que están adoptando perros en este momento, que a todas estas hemos subido mucho los índices de adopción, debido a que las personas en su confinamiento han buscado compañía en los animalitos. Hacerles saber que no solamente hay que vacunarlos contra el virus de la rabia, sino que hay que hacer todo el esquema completo de vacunación. Como cifras importantes, también seguimos luchando contra el abandono, el maltrato en el municipio, ya más de 650 cirugías de esterilización en lo corrido del año, más de 88 entregas de animales en adopción en nuestro hogar de paso y seguiremos trabajando durante el año. Para el 2 de julio será en Buenos Aires, Fátima y La Frontera, y finalmente el 3 de julio Chagualito, Salomé y La Avenida, para que los habitantes de estos barrios y sectores se acerquen a vacunar su mascota contra el virus de la rabia de manera gratuita.